Hola compis, quiero desearos una feliz navidad y un feliz, feliz año y lo haré junto a mis muñecas muñecas que nos han acompañado durante todo este año y que está a punto de finalizar En enero nacieron Kira y Max una pareja de conejitos que a pesar de estar descalzos se mantienen de pies solitos las ropitas y complementos como siempre son de quita y pon Kira luce preciosa y muy enamorada de su querido Max una pareja que nos llenó de ternura y dulzura Febrero Enma que luce su capa roja como una princesa de cuento se quita y se pone la ropa a su antojo y como capricho decidió cambiar una cesta de frutas por una cesta con flores bonitas como ella También en este mes llegó caprichosa bailarina de mi colección de caprichosas no puede lucir más bonita ni posar con tanta elegancia un capricho y también mi pequeña hada de las flores otra de mis caprichosas y sigo sumando a la colección una caprichosa preciosa con unas alas impresionantes y un colorido increíble adoro a estas caprichosas marzo comienza lleno de creatividad llegó Cindy una princesa que perdió un zapatito y que entre todas lo encontramos su vestido lleno de tul brillantes y su pololo con puntillas y lazos sus guantes de encaje el peinado con ese recogido tan bonito y con ese pelito tan rizado consigue que su carita luzca realmente bonita un amor por fin los bebés Abril y Jota y Lola y Manuel tuvieron su mochila porteo con ella salieron al parque con su mami cómodos y protegidos y también en marzo llegó otro día importante en mi vida mi boda un sueño que se hizo realidad y quise que mis caprichosas fueran testigos la novia se mece en su columpio mientras sus damas de honor la observan con cariño todas ellas visten sus mejores galas no podían faltar los encajes tules, pedrerías, lazos, flores sus peinados de fiesta con el pelo recogido y lleno de tirabuzones el columpio con lazos, flores y movimiento un lujo para un día importante en abril llegó la princesa Nieves con su manzana su impresionante vestido de quita y pon con sus mangas de farol sus zapatitos dorados un peinado con un recogido muy especial y como no su inseparable lazo rojo una princesa de cuentos y también en abril nació una pequeña súper bonita Victoria un dulce de muñeca que luce sus pololillos y su vestido como solo ella sabe hacer en esta ocasión quiso peinado con volumen y así de bonito lo luce un amor de muñeca en mayo y con la creatividad a mil nacieron dos pequeñas que son totalmente articuladas y que cambian de postura cuando quieren ellas son la bailarina Adele con su llamativo tutu en color bugambilia también en este color quiso su mayot y todos los complementos me encanta ver su elasticidad y que decir de la dondecilla Chari una elegante pequeña totalmente articulada que luce preciosa sus zapatitos son un dulce sus ropitas, el pelito pero sobre todo la dulzura de su cara la adoro comenzamos junio con Toñi que deciros de ella que nos enamoro a todas su carita de niña buena su pololo con tirapordada esas espaldeñas tan bonitas de todas sus piernas el vestido y su delantal a juego con el lazo de su pelo hizo que todas nos volviéramos locas por ella un amor también en este mes nacieron Bruno y Linda una parejita de muñecos estilo country que nos hicieron las delicias de este mes todas sus ropitas y complementos son de Kitty Pond el delantal de Linda nos enamoro su vestido el lazo y el pelito ese pelito que también le sienta Bruno y su peto y ese gorro que le hace cara de pillín las caritas de felicidad de inocencia nos transmitieron su ternura feliz de haberlos diseñado y llegó Julio y llegaron los piratas Kali y Roger acompañados de su perrita dispuestos a surcar los mares buscando los mejores tesoros Kali luce unas bonitas botas un pantalón bombacho camisa con puntilla y un corpiño que estiliza su figura Roger sus botas de pirata un bonito bombacho una linda camisa y una espectacular casaca que es una maravilla los dos tienen gorros parches y bandanas de pirata sus caritas son realmente bonitas y yo muero por acompañarle a buscar los tesoros será divertido en agosto llegó caprichosa con alfiletero en taza otra de mis caprichosas llena de lazos y encajes en esta ocasión nos ofrece un alfiletero con forma de flor para acompañarnos en las tardes de costura una preciosidad y también este mes nació África una belleza de morenita vestida en tonos naranjas su falda y su top no dejó indiferente a nadie luce espectacular en septiembre diseñó una muñeca muy especial nunca una muñeca ni una mujer ni una niña necesitaron de pelito para lucir tan guapas para todas mis luchadoras mis valientes mis guerreras nace caprichosa vida por la vida por la que hemos vivido y por la que nos queda por vivir caprichosa viste de rosa no tiene pelito ni falta que le hace ella luce bien guapa para ocasiones especiales también tiene un bonito pañuelo de tul este es mi homenaje para todas octubre fue el mes de Cora una preciosa brujita de las calabazas un amor con su vestido lleno de calabazas y su peinado simulando más calabazas se dedicó a llenar el taller de cariño de dulzura de magia y de hechizos me encanta su cara es realmente preciosa y también este mes de octubre nacieron dos pequeños llegaron sin avisar pero nos enamoraron paz y amor llegaron tan rápido que solo visten la ropita de la primera puesta un pañal unas botitas y un gorrito en este próximo año tendrán un buen fondo de armario no os lo perdáis son dos bebés que no pararéis de achuchar sus cuerpos son tan suaves como si fueran de verdad ellos son mi alegría y mi orgullo crearlos ha sido mágico los adoro en noviembre nuestro nacimiento de caprichosas crece y crece a este bonito pesebre este año le añadimos los camellos de los reyes magos el burrito la vaca y la oveja para acompañar al niño Jesús me encantó hacer cada animalito y ver como mi nacimiento va aumentando y se va convirtiendo en algo muy especial para mí y sin avisar apareció Bruno travieso qué deciros de él es un personaje pero vamos de todas todas sus piernas y brazos parecen tener vida propia es un rebelde que prefiere estar en el parque a ir al cole pero a veces le miro su carita y esa mirada me gana sobre su larga nariz siempre le acompaña un gracioso pajarito diciembre mes de magia de luces de colores de alegría de ilusión llegó otra de mis caprichosas caprichosa hada bordadora sentada y rodeada de flores borda en su bastidor sus alitas pequeñas como ella la corona de flores que recoge su pelito un bonito mono lleno de lazos y ella preciosa protegida por una cúpula de cristal y rodeada de flores y luces de colores un encanto de caprichosa y finalizamos el año con otra de mis caprichosas una tostada caprichosa una caprichosa dulce galleta unos pololos un vestido navideño un delantal de tul lazos botones y caramelos consiguen que esta pequeña cobre vida su pelito parece de nata y consigue ese toque divertido otro orgullo que voy sumando adoro mis caprichosas y bueno compis pues hasta aquí el vídeo de hoy quería agradeceros a todas y a todos el apoyo y cariño que estáis dando a este canal y también a mi persona muchas gracias os deseo feliz navidad y que este nuevo año os traiga toda la ilusión la suerte y la felicidad que todas merecéis os deseo todo lo mejor y como siempre os dejo mi cariño y gratitud un beso para todas para todos felices fiestas y feliz 2024 en el que espero seguir compartiendo con vosotros vídeos tan bonitos como hoy proyectos divertidos y muñecas adorables un beso amigas chao